En el momento, ofrecimientos para recibir tipos de financiamiento que no eran del todo claros y este central ejecutivo dijo, no lo vamos a aceptar, vamos a contar con los recursos que tenemos. No hay compromiso, no hay recursos que hayan sido manejados bajo la mesa y eso es lo que nos da la fortaleza de potenciar estas investigaciones. Eso que queda ahí para las anécdotas periodísticas, eran bajo los mismos esquemas de acuerdos entre partidos políticos y nosotros dijimos, no, hay que actuar diferente, nueva política versus vieja política. ¿Esa ha sido la práctica cuando el Partido Liberal ha gobernado, ha sido dadivoso con el Partido Nacional y viceversa? Desconozco, más que lo que uno ha podido escuchar, no éramos autoridad hasta en esta oportunidad y somos parte del central ejecutivo, 7 de mayo en adelante, sí le puedo certificar que este central ejecutivo no ha recibido fondos de origen oscuro. ¿Quién no ha que separar un déxodo para reconocer triunfos electorales, podemos decir? Probablemente, no lo podría aseverar, pero es lo que se maneja, es lo que se ha estilado. Pero ya no hay acuerdos entre este Partido Liberal y otro partido, Partido Nacional, Partido Libre, para manejar estos tipos de mecanismos que le hacen daño a la democracia. ¿Hay un ofrecimiento de esto? ¿Alguna vez? Claro, siempre hay ofrecimientos de este tipo, ¿no? Y de los sectores que han estado vinculados a la corrupción. Nuestro central ejecutivo únicamente utilizó fondos provenientes de la deuda política y de aportaciones privadas que han sido debidamente registradas. ¿Llena de vergüenza esa actitud a ustedes como dirigentes del Partido Liberal? ¿Perdón? ¿Llena de vergüenza esa actitud de sus anteriores...? Más que vergüenza e indignación. Este país está hundido a causa de la corrupción histórica durante toda la etapa republicana. Y han sido pactos que nos tienen sumidos en la pobreza con una democracia muy débil. Pero desde hace dos años, la sociedad hondureña empezó a demandar el combate a la corrupción. Producto de eso es la Maxi, que hoy a través del UFESIC presente estos casos antes. Lo que le puedo decir es que este central ejecutivo solo ha manejado fondos provenientes de la deuda política y fondos de aportaciones privadas debidamente documentadas. Si existieron ofrecimientos, nosotros no los tomamos en consideración. Estos corresponden a otra administración del central ejecutivo, serán ellos los que tendrán que responder por esos fondos si es que los recibieron. En la auditoría lo que sale reflejado es nuestra administración y cómo recibimos. Y ahí queda claramente establecida que la información contable era bastante limitada. Pero los 29 millones no se esconden así tan fácil. Por eso le digo, solamente hay que irse a la Comisión Nacional de Banco y Seguro a preguntarle a los bancos qué cuentas han existido en los últimos 10 años a nombre del central ejecutivo y ahí saldrá clarísimo todos los movimientos. ¿Debidamente registrados? Debidamente registrados, pero eso sí, que así como estamos actuando nosotros con transparencia, así actúe el Partido Nacional, así actúe FAPER y así actúen las otras fuerzas políticas que también serán señaladas por estos casos de investigación. Abogado, esos ofrecimientos de los cuales usted ha hablado, ¿hubo interlocutores liberales o vinieron directamente al Partido Nacional? No, 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 yo quiero decir esto. Yo quiero ratificar lo que nosotros hemos manejado como fondos. Si hubo ofrecimientos de cualquier tipo, no han sido tomados en cuenta por esta administración únicamente fondos de la deuda política y recursos privados debidamente registrados. No tenemos ningún otro tipo de recurso económico utilizado. ¿Pero si hubo ofrecimientos? Si lo hubo, no fue tomado. Ahora, para concluir, ¿qué va a hacer el Partido Liberal de ahora en adelante? Seguir potenciando la lucha contra la corrupción e impunidad en nuestro país, abrir este partido a los entes investigativos para que puedan desarrollar su investigación, colaborar y esperar que al final, si hay responsables, pues paguen por sus delitos. Hay un tribunal de honor. ¿Qué va a hacer el tribunal de honor con estas personas que han sido mencionadas? Presunción de inocencia y debido proceso. No nos adelantemos a los hechos. Esperemos que esto siga su curso y una vez que hay un veredicto, pues ahí se tendrá que replantear qué es lo que se hace. Muchas gracias.